Bueno, veníamos conversando sobre el uso de la SEM que definitivamente está en todas las áreas del conocimiento y cada vez más la tendencia a las publicaciones con esta técnica es cada vez mayor también y en los diferentes tipos de revistas y en las diferentes áreas del conocimiento. Y se mencionaban diversos software donde sobresalía el EQS en términos de uso y eso tiene una razón, aparte de que ya viene su tiempo atrás, es la comunidad científica de habla inglesa. El de habla inglesa se ha sobresalido este tipo de, este software específicamente, tienen como objetivo entrar al mercado hispano y de ahí que también tuve la fortuna de que me contactaran para ver cómo se impulsa, digamos, de alguna manera a cursos en español, porque el fuerte de este software o su comunidad es básicamente de habla inglesa y por ende se convierte en alguna limitante para muchos de este otro lado del mundo, de habla hispano. Pero se ve en la interfase que es relativamente sencillo, en el manejo, con el tema gráfico, aquí se observa si uno va a hacer el pad, model o el factorial o la curva de este crecimiento o libre si uno quiere arrancar de cero, como es usual también en muchos software. Aprovecho en eso que tenía abierto y diseñado para mostrarles, hablando de software diversos porque no todos los tienen que conocer. Ahí tenemos en pantalla leimos con los íconos a su izquierda, muy fácil de maniobrar con él y las posibilidades que tenemos en, digámoslo, en procedimientos de estimación. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco opciones, máxima verosimilitud que estará en todos, pero el EQS, por ejemplo, tiene ya el robusto, máxima verosimilitud robusto, entonces hay alguna ventaja en ese sentido para las no normales. Pero también aquí uno puede tener opciones de mínimos cuadrados no ponderados, aquí se ve el tercero, escalas libres o asintóticamente libres. Eso sí, esto nos requeriría, estos dos últimos, sobre todo el cuarto, unas muestras muy grandes. Pero tienen una forma de construcción muy sencilla, como se ve en este mínimo mostrario. Ahí se ve cómo lo podemos duplicar si necesito varios. Esta es una bolita sola, pero si le quiero es todo el esquema, pues sabemos que lo podemos hacer de una manera muy sencilla. El tema de los plugins le ha dado mucha fuerza a Leimos, donde para construir los dibujos tenemos varias posibilidades y una gran ventaja. Aquí está el tema de la fiabilidad, que insisto, uno podría mezclar, utilizar un software de estos y luego caer a otros como el Stata, o incluso otros, para complementar o comparar incluso procedimientos. ¿Qué tanto nos da un mínimo cuadrado no ponderado acá y qué tanto nos da un Satorra-Ventler en el otro lado o un ML robusto en el Jazz mismo o en el R mismo? Entonces tenemos estas opciones. Ahora, ¿qué tengo a la derecha? El Smart, el Smart PLS, voy a minimizar este más bien ya, y maximizó este. El Smart PLS también tiene supremamente muchas facilidades en su esquema y se construye el dibujo también supremamente fácil, pero la técnica es distinta. Eso es otra situación que no podemos perder de vista. Acá definitivamente es sencillo, claro que es sencillo. Vamos a pararme acá un momentico. Ah, no, puedo mirar cualquiera de estos. Emprendimiento, no sé si me lo alcanza a mostrar. Bueno, vamos a ver. Pero lo que trato de decir es, aquí tengo autoeficacia, autoeficacia, autoeficacia. Todos los paquetes nos dan estas posibilidades. Aquí estamos observando este dibujo. Y, como tal, es fácil de construir. Esto no es sino alar y nos va construyendo. Pero los indicadores... Este tiene mucha fuerza en el análisis confirmatorio. Nos los entrega de una, digámoslo así, fiabilidad compuesta, entrega Pearson, entrega el alfa tradicional, el AVE, o sea, validez, varianza media extraída, etcétera. Lo que la literatura nos dice. Nos calcula los valores de T, los valores de P, los efectos directos e indirectos, etcétera, etcétera. Pero, pero... Ah, y nos dicen que es muy bueno porque el N se requiere N, no requiere N es muy grandes. Hablan de Ns incluso menores de 100. Podemos trabajar modelos formativos. Formativos son aquellos que las flechitas llegan a la variable latente. Aquí nada más un pequeño mostrario, cambiar entre reflectivo y formativo. Aquí ya me invirtió las flechas de este solo factor, propensión al riesgo. Si yo dijera que la autoeficacia fuera formativo, pues también lo invierto. Y me permite trabajar modelos formativos o no formativos. Aspecto que no permite Leimos, por ejemplo, ni que hemos visto en otros softwares. Entonces, cada quien tiene sus ventajas. ¿Cuál es mi propuesta? Entendiendo que hemos procurado en diversos cursos llegar a un producto de un artículo mínimamente. Se han dejado planteados con personas presentes también en el curso. Pero ahora vuelvo y lo planteo. Yo sugiero qué tal con alguna base de los presentes del curso, claro está. Utilizar, claro, apalancado en la teoría, en fin, un modelamiento y utilizar varios softwares. De entrada podría sugerir, evidentemente el Stata tiene que ser el eje, porque ese es el que estamos trabajando ahora. Pero podríamos compararlo, y ahí pongo yo mi aporte también en lo posible, de otros softwares. Leimos, por ejemplo, y el mismo Smart PLS. Comparar resultados de esos tres en términos de mirar qué tanto cambio hay. Si sí se cumplen los mismos objetivos planteados los tres softwares o los que escojamos. Ese es un planteamiento que quería dejar porque me parece que se pueden o bien mezclar o bien desmitificar cosas en términos de decir este cumple unos objetivos y aquel cumple otros, según nuestro estudio. Entonces, ahora dentro de un mismo software, por ejemplo en el EIMOS, se podrían comparar varios procedimientos. En el Stata, también hemos mirado que sale el ML. Cuando lo hicimos ML y el Satorra-Ventler, no hubo muchos cambios en los CFI, en los indicadores usuales. Esos son puntos para definir entonces si sí es tan necesario lo supuesto o en qué caso se puede cumplir. Un aporte, una discusión en ese sentido. Por lo tanto, quería mostrar eso. Bueno, aquí tenemos nuestro MGTAM, donde definitivamente en su conjunto es muy fuerte. Y en el TAM, definitivamente también es fuertísimo en qué cosas. Si vemos el menú de las posibilidades que tenemos, acá en la parte inferior, modelo de ecuaciones estructurales, tenemos diversos procedimientos y técnicas que no se ven en los otros. Bondad de ajuste. Tenemos opciones. Estadísticas de grupos, sí, usualmente las tenemos en casi todos. Pero aquí vemos en la parte, en una de las opciones, el test de invarianza de los parámetros. Nos permite calcular la invarianza, o sea, si no cambiaron las cargas factoriales, pero también si no cambian los interceptos, si no cambian las varianzas de los errores. Entonces, tenemos muchas opciones. El tema de las predicciones. Vamos a predecir las variables endógenas observadas, las latentes, puntajes factoriales. Está la empíricas, bayesianas. Muchas opciones. Y esto, aparte de la facilidad de construir los gráficos, que será objeto en el video siguiente de mostrar. Ya hemos trabajado algo en términos de construirlo más carpinteadito, digámoslo de alguna manera. En el otro video que vamos a observar, vamos a mirar cómo nos apoyamos también en alguna herramienta para facilitar, de alguna manera, la construcción del dibujo en este esquema que tenemos acá. Miren la otra diferencia que mencionaba en su momento. G-Sem nos origina otro montón de opciones, más sofisticadas tal vez. Pues bien, hicimos una breve panorámica de muy pocos software existentes. Pudía haberme entrado al L, pero eso sería otra charla, mejor dicho. Vamos a parar acá y entremos a construir ya otra vez un builder, pero más apoyado en la herramienta. Y vamos a usar esta que tengo acá. Agregar componente de medida. Pero lo hacemos en un momento.